Tú, escájame algo, ¿tú estás a dar leche o me tiraste? ¿Cómo es? ¡Ay! ¡Fansi! ¡Digua! Que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Digua! Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso ¡Ven, ven! ¡Ajulita en la tachca! ¡Ok! ¡Sí! Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tuve un manuscrito ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti Quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje ¡Y no! Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tuve un manuscrito ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ¡Ay, bendito! Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito ¡Sube, sube, subecito! ¡Sube, sube, sube! Poquito a pasito Suave, subecito Lo vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos ¡Sube, sube! Y que olvides tu apellido ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube!